secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, resulta 313-838-5822, triunfa, mi programa sale tres veces al día por este prestigioso canal, llámeme y le doy mis horarios, porque son horarios especiales, son horarios que me han adjudicado, me han entregado, me han delegado las comitivas de este canal, ¿por qué me anuncian los medios de comunicación? porque soy una persona fiable, porque para yo firmar en este canal he dejado mi cédula escrita, he dejado mis datos y ellos saben donde me contactan, porque saben que no atiendo en casas arrendadas, atiendo en lo propio en todas mis sedes, gracias a Dios he hecho un pacto y tengo con que y lo digo con humildad, usted quiere prosperar también, usted quiere salir adelante, usted dice no, como usted es espiritista usted si puede y yo no, no querido hermano, yo lo pongo a triunfar de inmediato, yo le doy la solución a ese problema por el cual usted está pasando, yo le doy la ayuda espiritual para que usted logre el objetivo, para que logre el éxito, para que triunfe, para que gane chance con la lotería de hoy, inmediatamente, hago pactos también, de magia blanca y de magia negra, para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia, y para que triunfe en lo que quiere triunfar, por medio de las runas, que son las tablas vikingas, unas piedras vikingas, unas tablas pequeñas, por medio de los caracoles, por medio del naipe, la baraja española, el iris de la vista, por medio del tarot, por medio del ischín, por medio de muchos elementales de apoyo, de muchos artículos, de muchos materiales, la tabla de los muertos, yo a usted le tiro y le digo que es lo que pasa, lo oriento para que salga adelante, le muestro quien le está haciendo mal, le retiro a la persona que le hace daño y lo pongo a triunfar en todos los caminos, la organización secreto de amor, es una organización espiritual al servicio suyo y al servicio de los demás, es una organización que lo pone a triunfar en todos los campos, espirituales, físicos, emocionales, y lo pone a salir adelante, no permita que terceras personas jueguen con su suerte, jueguen con sus trabajos, jueguen con sus caminos, no mis queridos hermanos, no lo permita, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, porque aunque hay un dicho que dice que...